Eh, está claro que a ellos no les gustan las cosas, les gustan los colores degradados. O sea, les gustan los colores degradados. ¿Qué es sobre esto? Les gustan los colores degradados, eh. Está bien. Está curioso. Bueno, el juego este suena jugarlo casi todos los años, así es que tiene que haber muchas referencias por ahí. Pues no, se tiene que haber por ahí, eh. Y nada, a mí ha parecido muy interesante una cosa, que han puesto situaciones reducidas de juego. Está muy bien, este año es el primero que pone situaciones reducidas de juego. Lo del tiempo habéis puesto 14 minutos, que quizás va a ser un poco menos. Bueno, pero bueno, por lo demás, pues me parece más o menos aceptable, pero los objetivos motores, está bien, aunque dispuestos a trabajar los movimientos reflejos, que quizás tendrías que a lo mejor especificarlo un poco más. Igualmente que a los de consecución, defender el cono, atacar el cono, pero atacar progresando, yo no sé qué, algo más concreto. Y obtener más puntos que arriba al finalizar el tiempo, si está bien. El meta ese, si lo tenéis bien. Lo de los dibujos, pues habéis puesto unos cuantos dibujos, que se ven muy claros y parece que está bien. Y nada, pues empezar. Bueno, pues nuestro juego se llama el Cheia, es un juego típico de Mozambique, y básicamente es que nos dividimos en dos equipos, un equipo que ataca y otro equipo que defiende, y se delimita una zona que es un cuadrado, y dentro del cuadrado hay cinco conos, hay cuatro conos naranjas y un cono azul. El objetivo es tirar el cono azul, del equipo que está afuera, que es el equipo que ataca, el equipo que está dentro del cuadrado, es el equipo que defiende y el objetivo que tienen es que no tienen el cono azul. ¿Qué pasa? Que los de fuera tienen dos balones, son ocho contra ocho, y los de fuera tienen dos balones. Pueden pasarse el balón entre ellos, pueden desplazarse de la manera que quieran entre ellos, pueden lanzar, pueden pintar, pueden hacer lo que quieran, pero el objetivo es tirar el cono azul. Y el equipo que defiende, que está adentro, puede organizarse de la manera que quiera, puede montar los cinco conos uno encima de otro para que sea más compacto y sea más difícil tirarlo, puede rodear el cono azul con los otros conos, para que si a lo mejor tiran y le van a dar el cono azul, le den a otro y no lo tiren, pueden montar la estrategia que quieren. Y básicamente eso, ahora mi compañero va a explicar las reglas y sanciones que hay en el juego. Bueno, en cuanto a las reglas y sanciones, el equipo atacante, si lanza una bola y le da al defensor, tendrá que correr, dar la vuelta al espacio limitado por los cuatro conos, y si al lanzar el atacante, el defensa la coge, tendrá que ser el atacante quien tiene la vuelta. Y luego también, si la bola se queda adentro, porque la coge el defensa, el defensor lo único que tiene que hacer es dejarla y que ya el atacante la coja y que den la estrategia necesaria para tirar el cono. ¿Habéis tenido bien la regla y esa opción? Sí. Pues ahora, regular. ¿Regular? Uno. ¿Muchas de la pelas? ¿Qué? ¿No? ¿No? Si el atacante dispara y le da al defensa, el defensa tiene que correr y le da a la delita por los cuatro conos. Y si al tirarla, la coge, el atacante uno, dos. Atacante contra defensores, si le dan al que está adentro, al que defiende, tiene que dar una vuelta entera por fuera a todos los dos. Y si la coge, el que alanfa tiene que dar una vuelta entera a todos los dos. Cuatro números. ¿Qué dice aquí? ¿Ven? 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 Pues los uno y los dos. Aquí los dos, los dos y los cuatro, entonces ahí abajo. Y el fío para acá. Vamos. Qué buena. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Vamos, cuatro. 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 Vamos, cuatro.